La magia no era real con cinco letras, sino con cuatro mayúsculas y se pronunciaba Cuba. La magia no era real, sino con cuatro mayúsculas. La magia no era real, sino con cuatro mayúsculas. La magia no era real. Esa necesidad de documentar mi país, volver tantos años después, volver a estar acá en este sitio especial, conlleva un placer mezclado con una gran responsabilidad de documentar cada momento, de documentar cada pedacito, cada sitio, cada animal, cada experiencia. Lo primero que hicimos fue coger un bote y salir con un tremendo trabajo, pues no soy buen remado. Hoy estamos en un paraíso escondido entre lomas, entre palmeras, entre tocororos, entre gente maravillosa, entre edificios únicos. Hoy estamos en las terrazas. Hoy estamos en Artemisa, que tiene una extensión de 5.000 hectáreas, alrededor un poquito más de 1.000 habitantes, ubicada a las orillas del río San Juan, en la Sierra del Rosario. Un lugar espectacular que hoy vamos a disfrutar completamente. Vamos a tratar de apretar nuestro fin de semana. Vamos a estar aquí un fin de semana y visitar todos los lugares paisajísticos, senderismos culturales, históricos. Acá está el cafetal más antiguo de Cuba. Acá está la casa de Polo Montañés. Acá está el artista Lester. Demasiado, demasiado para un vídeo. Así que no te pierdas ni un solo segundo. Así que suscríbete y prepárate para la aventura. Vamos allá. Y luego nos encontramos con esta perrita. Una perrita que se convirtió en nuestra guía, se convirtió en quien nos llevaba. Nos acompañaba por todos los sitios. Lo primero que hice fue buscar el primer lugar. Estamos en Cuba. La comida no está fácil de conseguir. Y compré todos los panes que tenían disponibles. Con lo de adentro, por supuesto, con la proteína. Y le dimos un poquito de comida en agradecimiento, ¿no? A ser nuestra acompañante. El primer esbozo de alegría de la mañana. Ese amanecer espectacular, ¿no? El proyecto de las terrazas surgió a finales de los años 60, con el propósito de recuperar una zona que había sido destruida por el cultivo intensivo del café en el siglo XIX. De manera que en un espacio de 5.000 hectáreas se sembraron millones de árboles, se cavaron terrazas para el cultivo y se construyó un pequeño poblado en armonía con la naturaleza. Este lugar forma parte de la Sierra del Rosario, catalogado por la UNESCO como Reserva de la Biósfera desde 1985. Unos minutos más tarde nos dirigimos hacia el hotel local, el Hotel La Moca, que está acá encima. O sea, con una vista privilegiada de todo este complejo, de toda esta comunidad ecoturística. Grabé un poquito del hotel. La idea, por supuesto, saben que no estamos interesados en documentar la hotelería cubana, pero tiene algo diferente, tiene algo especial la manera en que lo concibieron. Y por supuesto, ya necesitábamos un café. Fuimos, nos tomamos un café en el mismo hotel y salimos directo, valga la redundancia, hacia el cafetal más antiguo de Cuba, hacia el cafetal Buenavista. Es una delicia estar de nuevo, estar de vuelta en los paisajes de mi hermoso país, al fin, después de estos dos años locos de pandemia, volvemos a sentir el olor de la naturaleza. Esto es un camino de un kilómetro y medio, donde tenemos la esperanza de volver por segunda vez, de tener la oportunidad de ver el tocororo nacional, que es el ave nacional de Cuba. Lo vimos en Baracoa y dicen que acá hay muchísimos. Hay que estar atento al sonido porque el tocororo, su nombre de tocororo viene porque hace un sonido, una cosa así, o sea, no lo pude imitar bien, pero tú me entiendes, viene por ahí más o menos. Y nada, un kilómetro y medio, si veo tocororo te lo muestro y nos vemos en el cafetal Buenavista. Aquí. Lo cogí en cámara. Viste los primeros pasos tratando de entrar a un lugar que había unos panales de abejas y bueno, no pude ni grabar y una me picó en el medio de la cabeza. Creo que encontramos los colores. HISTORICIO Fundado en 1801 por exiliados franceses desde Haití, estamos en el cafetal Buenavista, el cafetal más antiguo de toda Cuba, que aún conserva sus cimientos, aún conserva esa esencia, aún están esas ruinas históricas del cafetal más antiguo, de esa cultura legendaria del café en Cuba, un lugar de naturaleza, un lugar de paz. Ubicado en la Sierra del Rosario, en la provincia de Artemisa, están estas ruinas históricas. Ahora vamos a ir a ver la tajona que aún está en existencia, hay muchas ruinas que aún se conservan, muchos detalles como estas estructuras de piedra que son parte del antiguo cafetal, donde ponían a los esclavos, donde eran los almacenes, de hecho el restaurante que queda ahí era el antiguo desván del dueño, que ahora fue transformado en un restaurante muy famoso, muy popular, acá en la zona de las terrazas, que vamos a ver si almorzamos allá arriba, vamos a seguir explorando. Tenemos que seguir todo este sendero de piedra, para llegar hasta arriba, donde quedan los restos de la tajona original, estas serían las esferas de secado, o sea el café. Y esta sería la tajona original, donde se solía moler el grano de café, lo depositaban acá en esta especie de, no sé, de surco y, claro que se mueve si es el original. ¡Ay no se mueve! Yo creo que está roto, es que está, mira, está dañada la estructura. ¿Para otro lado se moverá? Me muevo. ¿Te imaginas que vengan a botarnos de las terrazas? No se mueve. Normalmente cuando esto esté reparado, la idea es este molino que va dando la vuelta, y esto va machucando, va triturando. Acá estamos en lo que sería el desván del antiguo dueño, ahora convertido en un restaurante, un restaurante en moneda nacional, esto acá arriba se paga en moneda nacional, precios relativamente asequibles, buen servicio, el café estaba riquísimo, recién hecho. Tremenda vista, ¿eh? Esto era lo que nos hacía falta. Muchacha, llevo 400 millones de millones de videos de La Habana seguido, sin naturaleza, sin nada. Hacía falta esto, saturarse de naturaleza. Y ya para esa hora de la tarde estábamos agotados, necesitábamos como que recargar, como que refrescar, y decidimos ir al río San Juan, una de las atracciones turísticas de este sitio. Un río que estaba, vamos a decir, no como siempre suele estar. Hay un poco de sequía en este lugar, hasta que viene una moto mezclada con helicóptero. Acá estamos en los baños de San Juan, aproximadamente a unos 4 kilómetros del hotel donde estamos quedándonos, del hotel Moca, a unos 4 kilómetros del asentamiento de las terrazas, un lugar formado por piedras que dan estas formas de pozas naturales, ¿no? Un agua cristalina, un ambiente de relajación espectacular. Vamos a estar un rato acá, vamos a entrar en el agua. Como hay perros callejeros acá, ¿eh, Erlín? Rintintín, ven, ven, háblame del río, ven, háblame del río. Ay, qué carita. Ahora mismo él estaba, por eso fue que bajé hasta acá abajo, estaba metido como que en el río, para que se vea hasta acá abajo, ¿vale? Refresado. Estaba metido como que se vea hasta acá abajo, ¿vale? Padre con permiso, por qué estas casetas tienen los aves? Son criaderos de aves? No es ave, no es ave, es ave cavidan. Ah, eso es como para las aves que hay. Es una cabida. Estos colores son las peoreras. Aquí hay otro río. En el río del mirador? Si. Esta montaña es una roma de nani. Que tu miras hacia el mar. De la montaña ves el mar. Y de aquí a la autopista. ¿Cuántas? Que se yo. 15 años. Te ha escapado. Ya que cumplo mañana de 2000 años. ¿Nuevo? El 70 es el nuevo, los nuevos 40. Como ya escucharon del abuelo que estaba sentado ahí en una de las cabañas de acá. Este sitio que tenemos al fondo representa todas las aves que existen en este lugar. Hay tocororos, cartacubas. Muy genial. Un montón de aves. Ahí también ellos le ponen como comida. Es como una cosa representativa. Es parte del ecosistema, del ambiente, del toque artístico de este sitio. ¿No? Y nada. Ya vieron un poco de este sitio. Ya conocieron. Ya vieron a la gente. Ya hablaron con un local. Ahora voy para el agua a refrescar. ¿Esto es agua del río? ¿Esto es frío? Estamos... Esto es frío. Porque es que aquí la paz está extrema. Esto es agua fría. Así que esto es el método Wim Hof. ¿Pero quién se va a meter? Yo voy para el agua. Ah, tú. Vaya. Un par de tomitas en el agua. Yo me hago un Checoslovaco. ¿Un Checoslovaco? ¿Qué es un Checoslovaco? Un poco agua en Checoslovaco. Sí. Y bueno, este fue el río San Juan. No es más que hasta el pecho. Porque realmente está bien frío. Pero no solo lo frío. Está un poco sucia el agua. Ya conocieron el río San Juan, ya conocieron otra parte del ecosistema, de todo el entorno turístico de las terrazas. Y nada, ahora vamos a ver el atardecer en otra parte. Listo. Y así fue como se terminó nuestro primer día, así fue como aprovechamos los últimos momentos del atardecer, corrimos hacia ese puente maravilloso que hace como que la entrada, como que la puerta celestial a este paraíso, corrimos a tratar de robarnos un pedacito de atardecer y luego a descansar. Porque mañana, porque al día siguiente teníamos que volver a comenzar. Teníamos todo el día para seguir explorando, para seguir conociendo lugares de este sitio. Y este fue nuestro primer atardecer épico, nuestro primer robo, pues ya saben que me dicen en la ronda atardeceres, acá en las terrazas. Y así termina la primera parte de esta aventura. Y así termina este primer video de nuestro viaje a las terrazas Cuba. Quisiera compartir todo con ustedes en un solo video, en un solo blog. Pero fueron tantas aventuras, tantas sonrisas, tantos paisajes que sucedieron este fin de semana, que tendría que hacerles un blog de una hora y probablemente romperíamos algún récord. Pero no, eso sería demasiado, sería robarles demasiado tiempo. Mejor, nos vemos en el siguiente video con la segunda parte de esta super aventura, que probablemente sea más épica que la que acabamos de vivir. Y en el siguiente video, desde las terrazas Cuba. Cuesta 160 pesos, puedan solucionar este problema. Este es tu reloj. Este es tu reloj.